¿Su nombre? Las Lourdes. Ese ya está acogido. Las Milagros. Mucha suerte. Primer premio, dos billetes para Lourdes. ¿Y tú por qué quieres ganar un viaje a Lourdes? Nuestra amiga Morín siempre quiso ir. Querría que fuéramos. No. Milagros, hacen milagros. Enhorabuena. No puedes irte. Me voy. ¿Qué voy a hacer aquí yo solo? Vuelve a la cama. ¿Vas a volver, mamá? Tal vez sí, tal vez no. Santa María, madre de Dios. No me lo puedo creer. ¿Quién es? La hija de Morín. Ha vuelto de entre los muertos. Hola. No te habría reconocido. Es lo que tiene que pasar en 40 años. ¿Solo hay una cama? Tu madre no habría protestado. Yo no soy mi madre. Y que lo digas. ¿Por qué te fuiste y nunca volviste? Irme. Me echaron a Ailín. Ahí fue donde se apareció. Justo ahí. Les dijo a todos que se bañaran en estas aguas. Dicen que está muy frío. Ay, no. Es un milagro. Siguiente. Yo no. No se viene aquí en busca de un milagro, sino a por la fuerza para seguir cuando no lo hay. Incluso cuando no se cree, siempre hay esperanza. No es así. ¿Ha fallecido su pobre mujer? Está en Lourdes. Pues ya ha conseguido un milagro. Que haga la compra. Estadio. Pues ya está. Pues ya está. Especial. Pues ya está. Lo pecan.